Bien, entonces empezaremos esta nueva clase de interés compuesto, tanto para los casos, el caso compuesto, interés compuesto, perdón, para el caso donde tenemos n periodos o un caso continuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, fórmula de interés compuesto, la cantidad A de T años que se debe en un capital P invertido a una tasa de interés anual R compuesto en n veces por año. Es igual a esta fórmula de aquí. Es una fórmula de tipo exponencial. Entonces, el objetivo es, dado un capital inicial, si nosotros vamos a tener un capital invertido P, a quien vamos a asignarle una tasa R anual, que esa tasa podría ir en n periodos dentro de ese año, en tantos años. Entonces, lo que vamos a obtener es una nueva cifra que va a ser llamada interés compuesto. Esa es como una ganancia que tanto crece de forma compuesta este capital invertido en ese tiempo establecido. Y también está el caso continuo, que dice la cantidad A de años después obtenida de un capital P invertido en una tasa de interés R, continuamente está dada por una función exponencial. Entonces, miremos un ejemplo para ver cómo se utilizan estas fórmulas de interés compuesto en aplicaciones. Primer ejemplo. ¿Cuánto tiempo toma duplicar el valor de una inversión si la tasa es del 8% anual compuesta cada mes? Y compuesta continuamente. Vamos a ver, primero veamos por cada mes. Esto sería que nuestro valor a duplicar A, ¿sí? Este es A, yo quiero que sea después el doble, perdón. Yo tengo un valor inicial P y yo quiero que ese valor P sea el doble de sí mismo. Sí, entonces la fórmula para interés compuesto es A igual a P por 1 más R sobre N a la N por T. Pero en este caso A va a ser dos veces el valor inicial. Si R es igual a 0.08, que es el 8% dividido entre 100. Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo, por lo tanto mi variable a encontrar va a ser la variable P. Vamos a ver, entonces 2P va a ser igual a P por 1 más 0.08. Como dice que está compuesta cada mes, entonces las partes dentro del año van a ser 12, N va a ser igual a 12, entre 12, a la 12 por T. Entonces lo que tengo aquí yo es una ecuación exponencial. Y vamos a despejar para la variable T. Veamos, se nos va a cancelar P. Vamos a continuar acá. 2 es igual a 1 más 0.08 entre 12. Esto, si lo metemos a la calculadora, va a ser igual a 2, a 100, 150, perdón, 151, 150, 150 a la 12 por T. Bueno, entonces vamos a aplicar aquí la ecuación. Vamos a despejar mediante logaritmos. Esto es logaritmo de base 151 sobre 150 de argumento 2 es igual a 12 T. Por lo que T es igual a, voy a hacer cambio de base, sería logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 151 sobre 150, todo dividido entre 12. Esto en la calculadora nos va a dar... que T es igual a 8.69 años. Entonces, según el ejercicio, tomará 8.69 años, duplicar el valor de la inversión. Esta sería nuestra respuesta de este primer ejercicio. Segundo ejercicio. Jerón comprará un auto usado en 15 mil dólares. Dentro de 3 años, dentro de 3 años. ¿Cuánto dinero debe invertir sus padres ahora para que al invertirlo al 5% compuesto continuamente, utilizaremos la fórmula de interés compuesto continuamente, tenga suficiente para comprar el auto? Bien, la fórmula es A igual a P por E a la RT. ¿Qué información tenemos? Tenemos el valor... El valor futuro dice que lo comprará a 15 mil dólares. Esto es... ¿Quieres saber el valor P? O sea, el valor inicial de inversión. Esa es nuestra incógnita. Nuestra tasa de interés R va a ser 0.05 o 5 entre 100. Y listo. Ah, bueno, falta algo. Los años van a ser T igual a 3 años. Entonces, vamos a sustituirlo en la fórmula. Esto sería 15 mil. Igual a... P, que no lo conocemos. Por E a la R, que es 0.05. Por la variable T, que es... Bueno... T es en 3. Por 3. Entonces, aquí nos va a quedar... Que P es igual a 15 mil. Entre E a la 3 por 0.05. Nos quedaría 15 mil sobre E a la 3 sobre 20. Y esto, metiéndolo en la calculadora, sería... 12 mil... 910.62. Esto es lo que debe... Invertir en este momento los padres de Jerón. Para poder tener, dentro de 3 años, 15 mil dólares a esta tasa. Y poder comprar el auto. Y terminamos con este ejercicio. Para interés compuesto. Dice, un negocio comprado... En 650 mil dólares en 1994. Se vende en 850 mil en 1997. ¿A qué? ¿Cuál es la tasa de retorno anual de esta inversión? Bien, dice, tenemos un valor presente. En el momento que se compró, era un valor presente de... 650 mil. El valor futuro... Es... 850 mil. A eso creció... La... La inversión. De 1994... A 1997... Tenemos 3 años. Si partimos de enero... A enero. Que sería 1994... 95... 96... Y... A finales de 96... Y llegando a 97... Tendríamos... T igual a 3 años. Entonces, lo que yo ocupo es R. Vamos a utilizar la fórmula de... Como hay una tasa de retorno anual... Si vamos a utilizar la fórmula... De interés compuesto. Bien, veamos. Esto es... 850 mil. Igual a 650 mil. Por 1 más... R que es 0.0... Perdón, que es la incógnita de nuestro ejercicio. Dividido entre N, que sería 1. Porque es para 1, es anual. ¿Verdad? Y la tasa es anual. Entonces, los periodos son de un año. De... 1... Por... 3. Vamos a pasar a dividir acá. 850 mil. Entre 650 mil. Igual a 1 más R a la 3. Esto me va a quedar a mí. 17... Sobre 13. Igual a 1 más R al cubo. Entonces, esta es una simple ecuación... Que se puede resolver utilizando raíz cúbica. Para despejar para R. Esto sería... Que la raíz cúbica de 17... Sobre 13 es igual a 1 más R. Por lo que R es igual a... La raíz cúbica de 17... Sobre 13... Menos 1. Dándonos así una tasa de 0.09354 o del 9.35% anual. Y listo. Este sería nuestro segundo ejercicio. Nuestro último ejercicio. Veamos... Bien, ahora veamos algunos ejercicios de crecimiento poblacional. Iremos directamente a las aplicaciones. Crecimiento poblacional de insectos. El tamaño P de cierta población de insectos en el tiempo T... En días obedece la siguiente función. Entonces, tenemos ya una función asignada para ese crecimiento poblacional. Entonces, quiero saber algunos datos de este ejercicio. Inciso A. Determine el número de insectos en T igual a 0. O sea, en T igual a 0 días. Esto es... P evaluado en 0 o el valor para T igual a 0. De 500 por E a la 0.02 por 0. Esto de acá se nos va a hacer 1. Entonces, se nos va a quedar como 500. Por lo tanto, son 500 insectos los que aparecen... Los que están desde el inicio. Para T igual a 0. Inciso B. ¿Cuál es la tasa de crecimiento poblacional de insectos? La tasa de crecimiento para estos modelos siempre está dado por el valor que multiplica la variable T. En este caso es 0.02. Esa sería nuestra tasa de crecimiento por día. Inciso C. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es la población después de 10 días? Bueno, aquí simple y sencillamente hay que evaluar para T igual a 10. Hacemos una evaluación de 500 por E a la 0.02 por 10. Que nos dará un total de 610.7 De la población. De población. Inciso D. ¿Cuándo llegará la población a 800? ¿Cuándo P va a ser igual a 800? Entonces, en este caso la incógnita es T. Porque me están diciendo cuándo llegará. Veamos. Esto va a ser entonces 800 igual a E a la 0.02 por T. Y hacemos un despeje con una función exponencial y logarítmica equivalente. Esto sería logaritmo natural de 800 es igual a 0.02 por T. Entonces, T va a ser igual al logaritmo natural de 800 entre 0.02. Solo que aquí vamos a corregir algo. Es que no coloque el 500. Vamos a corregirlo. 500. Entonces, aquí iría dividido entre 500. Y aquí diría dividido entre 500. Hoy sí. Esto en la calculadora nos va a dar un total de 23.5 días. Sí, entonces en 23.5 días nosotros obtendremos una población de 800. Gracias. 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 Gracias.